Los Ángeles Así nací, así soy Si no me quieres Y yo Y a mi este es un grito ranchero Si no me quieres, hija Vájate más a Chihuahua Y siquiera lo tengo por pecho No más que el sol por comida Los brazos van a tener Y un corazón para tu vida Le corre y lea a tus padres A ver quién da más por su vida Ay, corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esa potanca fina Y amárselas cuando quieras Y aún no tenemos prisa Ay, nos querrá